Muy bien, y vamos a hablar ahora de un hecho realmente que es muy angustiante, muy trágico, muy duro, que ocurrió en los últimos días. No sé si ustedes se enteraron, yo me enteré porque leyendo un portal, que una pareja había sido detenida, acusada de haber violado y asesinado a su bebé de 21 días. Y cuando yo lo vi dije, pero ¿quién tiene que tener alguien en la cabeza para hacer semejante barbaridad? Bueno, efectivamente la pareja fue detenida y fue liberada porque esto era falso. Es decir, esto no ocurrió. Si viste la noticia, seguramente te estás enterando en este momento, o por ahí lo viste ayer, que esto realmente no sucedió, era realmente una mentira. No solamente, ahora vas a escuchar un testimonio, no solamente lo que ocurrió eso, que se acusó falsamente a una pareja de haber asesinado a un bebé, a una beba, sino que además fueron detenidos y que además en la cárcel fueron maltratados. Una de las personas que sufrió esto es Gabriel Barrientos, Gabriel Barrientos es el papá de la beba, que está al aire con nosotros junto con Miguel Ángel Racanelli, que es el abogado de los padres, el abogado de Barrientos y de la mamá. Así que vamos a hablar con los dos unos minutos para que nos cuenten qué pasó y den su versión de este hecho espantoso en el cual hay nada, mala praxis de médicos, hay barbarie policial, hay mala praxis de periodistas, todo eso junto en el medio de un hecho tremendamente doloroso que es la muerte de una bebita. Gabriel Barrientos está en línea, Gabriel, mucho gusto, Ernesto Tenemont te saluda, ¿cómo te va? Hola, buenos días, ¿qué tal? Estoy en línea. A ver, contanos lo que puedas contarnos de lo que te pasó, Gabriel. Mira, yo lo que puedo contar es que sinceramente la pasé mal en esa comisaría en el momento cuando me salieron del hospital. En sí, en el hospital la pasé muy mal, la pasé muy mal porque no pude salir en el momento que estuve asistiendo a mi hija, en el momento que quise estar con mi hija, no pude porque me sacaron en el momento y cuando me di cuenta en una vez como que aún abrí y se daba de ojo, estaba en la comisaría. Y en la comisaría la pasé muy mal. Sinceramente no se lo deseo a nadie porque la pasé muy mal, tanto como yo y mi pareja la pasamos muy mal. Muy mal, ¿qué significa? Mal, terror, terror. Maltrato físicamente, verbalmente, mentalmente, en todo sentido, en todos los sentidos que te imagines, pues, así. ¿Eso qué significa? ¿Te golpearon? Me golpearon. Me golpearon yendo a hacer huesas, al sacar huellas, entrando a la comisaría, estando a la comisaría, estando con los reclusos ahí, cosa que me tenían que dejar aislado solo, me mandaron en curación. Al entrar me decían varias cosas, barbaridad de cosas de mí y de mi hija y yo no podía hacer nada porque estaba expulsado y... Un calvario, un calvario. Si yo, que soy hombre, viví un calvario, imagínese mi pareja que es mujer y es la primera vez que vive todo esto, todo esto, la primera vez que nos pasa y que toco una comisaría, porque jamás toco una comisaría a ella, porque es buena persona, tanto como yo, y imagínese la barbaridad. ¿Qué le pasó a tu mujer? A mi mujer la maltrataron. Físicamente, verbalmente, también la golpearon. La golpearon por todos lados, sinceramente, la golpearon por todos lados. Estoy con mi pareja acá en este momento, estamos los dos juntos y ella puede dar su testimonio también, puede hablar. Gabriel, ¿qué te decía la policía? En un testimonio que yo escuché decía que vos contabas que no te daban agua, por ejemplo. Sí, así es, no me daban agua. Sinceramente me decían, vos no podés tomar agua, vos no te mereces nada, vos te mereces lo peor, porque una persona así no puede, y yo con dos días, ingresando a la comisaría con dos, los primeros dos días, sin tomar agua, sin comunicarme con mi familia, sin contacto con el mundo, nada, y lo que yo recibía era insultos, 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 de vez en cuando una que otra cachetada, y muchos insultos, físicamente muchos insultos. Gabriel, ¿cuánto tiempo estuviste en la comisaría? Cinco días, cinco días que estuve en la comisaría. Gabriel, ¿cómo te va? Gustavo Gravia te saluda. Hola, Gustavo, hola, buen día. Buen día. Hay algo que yo, te soy sincero en términos de comprender, ¿cómo puede haber médicos que digan que hay signos de abuso sexual sobre un bebé de 20 días cuando eso no ocurre? Le digo, ¿qué explicación te dieron, si es que hay alguna explicación del hospital a semejante horror? No hay ninguna explicación, ingresamos por una cosa y en el momento salimos por otra sin enterarnos nosotros. En ese momento en el hospital no nos informaron nada, no nos informaron cuando nos llevaron al calabozo. Cuando nos llevaron al calabozo, recién ahí, cuando estábamos presos, recién ahí nos dijeron. Y no nos dijeron en el momento que llegamos, sino al rato. Al rato que nos separan, a mí y a mi pareja se la llevan, y después no me dicen que fue por abuso. Me dicen, me comentan la peor tragedia, lo peor, lo peor, lo peor que me pusieron a haber dicho es que falleció mi nena, yo estando preso. O sea, vos no sabías que había fallecido cuando te pusieron preso. Yo no sabía, yo no sabía desde el momento que salí en el hospital que se acercaron los policías, supuestamente, policías, policiales, supuestamente, hacer una declaración, ir y venir. Yo fui con mi mamá, porque íbamos y veníamos, se quedó mi suegra en el hospital, asistiendo a mi hija también, esperando, tanto como otros familiares. Y nos llevaron a declarar. Y cuando nos dimos cuenta, estábamos encerrados, y nosotros ni entendíamos por qué. Si uno pudiera asistir a mi hija por una cosa, es como que nos encierran, no era justo. Y eso cuando nos separan a las 3 horas por ahí, me comentan que mi hija falleció. Pero y te dicen, en ese momento, ¿te dicen la causa de por qué ustedes estaban detenidos? Porque por el relato que vos decís, hasta ese momento, hasta que te ponen en el carabozo, no te dicen por qué te meten en el carabozo. ¿En ese momento te dicen, ahora estás preso porque nosotros sospechamos que vos y tu mujer asesinaron a tu beba? ¿Te dicen eso? No, no me dicen en ese momento. Me dicen, estás en un quilombo, ¿sabés qué? Pero le digo, ¿por qué? ¿Por qué estoy acá? Y yo tengo que estar con mi hija. ¿Sabés por qué? Porque tu hija falleció. Tu hija falleció y no me dieron el diagnóstico del por qué. Yo quedé en llanto, casi me muero. Y en ese momento me quería morir porque estaba encerrado. Y no me lo dicen en ese momento, sino cuando vamos a hacer el cuerpo médico. Y en sí, no nos revisaron. Y ahí es donde cuando llegamos a la rotonda de San Justo a hacer el cuerpo médico, que ahí es donde yo pedí el agua, que estaba en el móvil. Estaba en el móvil con otra femenina y un masculino. Y desde el momento que llegamos a salir de la comisaría de Tallá, miradas, insultos, guiadas, de todo sentido. Personas como vos no se merecen nada, así como vos. Estos negros de mierda, estos negros hay que limpiar el móvil porque estos negros, villeros, estos hay que estar todos sucios, estos negros. Y yo no entendía nada. Yo no entendía nada porque ni a dónde íbamos. Gabriel, me interesa puntualizar... Y ahí en ese momento es cuando me dicen. A ese, sinceramente, hay que cortarle... Bueno, ya sabe qué. No lo voy a decir porque es una... Hay que cortarle. Ahí es donde yo sospechaba. Ahí es donde yo sospechaba. Ahí es donde yo sospechaba algo que había pasado o algo. Y después cuando me dicen. Personas como vos no me dicen morir, no me dicen vivir. Y después ahí es donde se relatan en la chica. Este es un abusador. Y ahí es donde yo también no pude... Estaba en defensa, esposado. Claro. Entonces cuando yo le pido agua, el oficial me dice no. No, porque vos no voy a decir nada. Personas como vos no. Y es más, le digo, quiero tomar agua, tengo la boca seca. No, no jodas más porque... Te voy a cagar a palo. Te voy a cagar a palo. Y la botella estaba... Lo único que tenía que hacer era agarrar la botella. Un poquitito de agua. Dos días tenía toda la boca seca. Y la femenina me dice. ¿Vos consumís mi paco? ¿Vos consumís mi paco? Y yo le digo, ¿estás faltando respeto? Tengo toda la boca seca porque tenés toda la boca seca con ampolla. Son dos días que no tomo agua. Estoy pidiendo un poquitito de agua. Y es más, estaba esposado. Esperando a que supuestamente no atienda el cuerpo médico. Cosa que jamás nos atendieron. Ni a mí ni a mi pareja. Le digo, y me miran los billones. ¿Qué te pasa? Se me está bajando la presión. Se me está bajando la presión. Y se están deposados. No tomo agua. Quiero un poquitito de agua. ¿No? ¿Dónde hay agua? Hay agua. Abajo del asiento. Había una botella con más de la mitad de agua. Una botella de un litro con más de la mitad. Y me dice que no. Personas como vos no se merecen nada. Y quedate. Sacá el pie de ahí abajo. Porque si seguís poniendo el pie de abajo, te voy a cagar trompada. Gabriel, cuando vos llevas a tu beba al hospital, ¿cómo estaba? ¿Cómo estaba? Yo, sinceramente, yo la llevé a mi hija. Estaba mal, sinceramente. ¿Viste? Estaba mal porque no sé si tú la asistimos con un problema de que ella se boca en la lechita. Me levantó mi pareja a los gritos. Porque, sinceramente, me levantó mi pareja a los gritos. Yo no entendía nada. Y cuando me dice Alison, Gabriel Alison, Gabriel Alison, yo lo primero que hice así cuando la vi a mi hija, tratar de asistirla, tratar de darle, porque veía que no respiraba, hacer el RCP para tratar de salvarle. Y como vi que no coso, prácticamente casi salgo, no en pelota, sino como que miro en nudo, en bóxer. Vuelvo, no, me pongo el pantalón y así es como salgo. Enojota y llego al hospital, así, en cuero, enojota y en pantalón. Y a los gritos porque salimos afuera y encima el vecino mío, que me alquila, porque sinceramente no es mi casa, estoy alquilando. Y salimos y me asistió como pudo. Le agradezco porque me asistió como pudo. Y el coche no arrancaba. Gabriel, me pasa, Laila tiene ganas de hablar. Si Laila tuviera ganas de hablar, me gustaría conversar un poquito con ella. Sinceramente mi pareja no quiere hablar. Ah, está bien, está bien, está bien. No pasa nada. No quiere hablar, ella no quiere salir. Porque me interesaba que ella comente, porque yo sé que ella fue golpeada por las reclusas del lugar donde estuvo, ¿no? Sí, así es, así es. Ahora acá, ahora ahí se va a dar. Hola. Hola, Laila. Hola. Ah, me imagino que es un momento recontra difícil. Sí, ¿qué te parece? Por eso, contá lo que vos quieras contar. Y si no tenés ganas de contar nada, no cuentes nada, no pasa nada. Pero si querés contar algo, por favor tenés todo el derecho a contarlo. No, sí, el día que Gaby pedía el agua, se usaba con él y no le querían dar agua. Encima, en una, cuando lo bajan, o sea, primero me han bajado a mí. Cuando ya me vuelve la femenina, me vuelvo a subir al coche antes de que él baje. Había una botella de agua en el costado de la puerta también y lo mira el policía, agarra la botella, se ríe, la sacude y la tira. O sea, la tira al piso como gozándolo, diciendo, mirá, acá hay agua y no te la voy a dar. Laila, ¿hay un momento donde los separan? A él lo ponen con varones y a vos con mujeres. Sí, el día que nos llevan a la comisaría, el mismo día que nos llevan a la comisaría, no le habían dicho nada. A mi suegra, cuando nos meten en el calabozo, mi suegra le dice, ¿por qué nos meten ahí? A mi suegra se las llevaron para afuera y a nosotros nos cerraron en el calabozo y a los cinco minutos, no eran pasados ni cinco minutos, le dicen, no, hay que separarlos. A mí me llevan a una oficina con una policía y a él lo dejaron en el calabozo y ahí es donde ella me dice, es ahí donde ella me dice a mí, una de las femeninas me dice, ¿vos sabés por qué están detenidos, me dice? No, le digo, ahí es donde ella me dice, es porque, es porque tu beba fue abusada, me dice. Yo le digo, no, no puede ser. Y ellos me decían, sí, es así, me dice. Le digo, no, no puede ser. Y en todo momento querían que yo agarrara y me ponga en contra de él y lo denunciara a él porque me decían que si yo no lo denunciaba a él, no lo embarraba a él, él me iba a embarrar a mí y la que se iba a quedar adentro iba a ser yo y él iba a estar afuera. Y por supuesto vos te negaste. Sí, yo en ningún momento, jamás, jamás me puse en contra de él porque yo sabía que él no le había hecho nada. Laila, ¿y en qué condiciones, en qué circunstancias te pegaron a vos? A mí ese mismo día que me llevan a declarar, salimos como a las 10 de la mañana, si no me equivoco, 9 y 40, me dicen, o sea, en el móvil me decían, la mina me decía, una de las femeninas me decía, o sea, siempre me hablaban cuando no estaba Gabriel y me decían, ahora cuando te pongan con las demás presas me decían, te van a matar, te van a matar porque lo que ustedes hicieron no quiere perdón, le digo, pero nosotros no le hicimos nada. Y me decían, sí, te van a matar porque eso no se perdona. Y yo le decía que no, y yo siempre no porque yo sabía, yo conozco a mi pareja. Tenemos 10 años, tenemos 3 hijos más y jamás, jamás pasó nada. Pero vos nunca viste nada raro, no, 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 no. Y yo le decía que no en todo momento porque yo sabía que no. Y después te ponen con las reclusas y las reclusas te golpean. Sí, a mí me llevaron como a las 6 de la tarde y cuando me estaban por pasar le digo, no, a mí la chica que venía conmigo en el móvil me dijo que si yo estaba con el resto de las presas a mí me iban a matar. Y me decían que no, que ya no tenían comunicación, no tenían televisión. Y cuando me pasan, antes de pasarme me decían que le dijeras que yo estaba por robo, como para que no le diga el por qué. Y a las 2 horas prenden la televisión, automáticamente se escuchó una televisión. Y lo único que me acuerdo es que una de las... Lo único que me acuerdo en el momento fue ver una piba parada en una de las camas y meterme una patada bien, o sea, meterme una patada bien en la cara. Y eran como alrededor de 15, 20 pibas. ¿Pegándote? Sí. Qué espanto. Laila, nada, cerrá la nota como vos te parezca, decí lo que quieras decir. La verdad que es lo peor que me pasó en la vida, es mi primera vez en una comisaría, jamás me había pasado de esto, y ensuciaron nuestro nombre por todos lados. Ahora, saliendo a la calle, me da miedo porque yo no sé cómo reaccionará la gente al vernos en la calle, mi pareja siempre, digamos, siempre se la rebuscó, no puede salir, no podemos salir. Es horrible, todo esto es horrible, nunca nos había pasado nada de todo esto. Laila, te agradezco mucho el testimonio, la verdad que me parece espantoso lo que pasó, creo que hay médicos que tienen que dar explicaciones, hay policías que tienen que dar explicaciones, hay mucha gente que tiene que dar explicaciones acá, a nadie, nadie merece que lo traten como te trataron a vos, y la verdad que, nada, y te transmito mi más sincero pésame por la muerte de tu hija, que también parece como que no estamos hablando del tema central, que es que murió una bebita, y que reconstruirse de eso debe ser muy difícil, no sé. Aquí es porque no pudimos despedirla, no le pudimos dar el último beso como padre, no pudimos estar con ella. Es toda una pesadilla, la verdad que lamento enormemente que les haya pasado esto que les pasó, enormemente, es una cosa realmente horrible. No sé si el doctor Racanelli está ahí en comunicación. ¿El doctor está ahí? Que trae leña. ¿Qué tal? A ver, ¿cómo sigue esto? Bueno, quizá hay algunos cuantos detalles que por ahí los chicos no les pudieron comentar o explicar bien. Dos médicas, que han dedicado a Racanelli, con vasta experiencia, porque son personas de más de 50 años, han dado que no explicaron que alguna había sido abusada sexualmente por la ciudadana, y que esa fallece a raíz de traumatismo, es decir, de golpe, que tampoco tenían nada que ver con el abuso, ¿no? Y cuando llega esa noticia a la fiscalía, a la fiscal, a la fiscal, a la fiscalía, a la fiscalía que detengan a la pareja, llegan a la clave, bueno, es pasar todo este calvario que están comentando. Ahora, doctor, perdóneme que intervenga, Gustavo Gravia lo saluda. ¿Cuál es, digo, su hipótesis sobre, porque la verdad que si son dos médicas, aun cuando sean, digo, residentes de primer año, no pueden confundir su hipótesis? A eso digo, a eso digo. Cualquier lego en medicina se da cuenta, de acuerdo a lo que dicen los médicos que hicieron autopsia, y al tercer informe, que hace la médica del Ministerio Público Fiscal de la provincia, que tenía, la verdad tenía autopsia, es decir, falta de oxígeno, porque tenía una, descubren al final, que tenía una cardiopatía congénita, pobrecita, eso le causa una muerte cerebral. Y el año se dilata, ante la falta de oxígeno, más que en los bebés, se le inclaman los esfínteres. Por el esfuerzo de respirar. Exactamente. Y tenía sangre en las forzas nocares, en la boquita, por el tema de que le falla parte del pulmoncito, y eso hace que le rame sangre por la boca y por la nariz. Eso es lo que, eso es el diagnóstico, o la conclusión a la que llega la autopsia después. La autopsia y el informe posterior, que es mucho más amplio que hace en el Junín, el cuerpo médico forense de la provincia. Y explicando punto por punto, y vas a entender que cualquier médico tendría que haber dado cuenta que es parte de la reacción del cuerpo de la bebé, ante la situación de falta de... Porque en el hospital hicieron todo tipo de análisis, escografías, hicieron todo. Es decir, ¿no te das cuenta qué fue eso? Bueno, le lanzaron eso, y alguien de prensa, de la policía, de la provincia, sacó un radiograma para todos los medios, dando por sentado, estos chicos habían abusado de su hija, que la mataron a la borde. Le fueron entregados como cordero. El juez, Pochipiti, con muy buen criterio, dice que ahí leenlo y no leen con la población común. Claro. Lo mandaron con la población común, bueno. Creo que han contado el 1% de lo que vivieron. Ahora, ¿cuál es lo que se lo puede seguir? Bueno, denunciar a las médicas, obviamente, primero por mala práctica, a la policía, tanto a Jefatura, como a los que tenían el revivo jurado. Claro, porque Jefatura, a ver, perdón, doctor, Jefatura es la que distribuye la noticia. Hay algo que yo no había reparado en esto, que es que hay violaciones a los derechos humanos claras en la comisaría. Los policías de esa comisaría, el jefe de esa comisaría tiene que estar afuera, porque es obvio que es una práctica. Esta gente, como forma parte del escándalo de una mentira, tiene la posibilidad de contarlo. Si hubiera sido culpable de cualquier cosa, no hay forma de contarlo. Es decir, lo que hicieron es una cosa espantosa. Tenés el problema de la comisaría, y después tenés el problema de la Jefatura, que ante una noticia que no tienen chequeado, porque no hay condena todavía, distribuyen a los medios la noticia. A ver, los medios tienen responsabilidad en esto, no chequearla. Pero tampoco, si hay una distribución de la noticia oficial por parte de Jefatura, y es algo bastante parecido a una noticia, no es que, no estoy disculpando a los medios, estoy diciendo que hay una fuente ahí que está diciendo, che, ahí hay dos abusadores, en el contexto donde, la verdad que en el contexto del caso de Lucio, que estamos todos hablando, de un nenito asesinado por la mamá y su pareja, con lo cual es todo espantoso. Una cosa que... Si me permite compararon a este caso, muchos medios con el caso de Lucio. Y cuando ustedes reciben, la gran mayoría de los periodistas, la fuente es supuestamente fidedigna, no es que es al azar. Por lo menos, si hubieran esperado la autopsia, el informe de la autopsia sale el jueves a la tarde. A mí me contratan el viernes, porque la familia, yo sabía que había dado bien autopsia, pero serían detenidos. Y siguieron en esta situación hasta el sábado, al mediodía. Doctor. Que los liberan, cuando llega el informe de Junín, que digamos desempata, porque los médicos de Valestrini decían, hubo abuso y maltrato, y traumatismo en el cuerpo de la bebé, y los médicos de autopsia de la matanza, dicen, de ninguna manera. Van a un tercer estudio, el tercer estudio es lapidario, en contra de la medicación. Ahora, doctor. Y hay otra cuestión más. Perdóneme. La directora del hospital salió a hablar livianamente de que sí, que se trató de un abuso, que hubo traumatismo. Bueno, esa directora yo creo que tiene que ir buscando este lugar para trabajar, porque voy a ir por la cabeza de ella también. No, doctor. A mí me resulta muy llamativo es obvio que en todos los delitos de índole sexual, hasta que no se hacen las medidas de prueba correspondientes, los detenidos están en celda de resguardo. ¿Qué explicación le dieron para haberlos puesto a los padres, cada uno de ellos, en celdas con presos comunes? Y ninguna. Yo creo que por ahí habrá tardado en llegar el oficio de la Escritura Departamental a las comisarías. Le estoy buscando el lado bueno para decir por qué los dejaron ir, porque ahí hay horarios en la oficia que sale de la comisaría del jugado. El jugado no sabe dónde los van a alojar, porque en La Matanza, creo que también pasa en toda la provincia, alojan ingeniamente en calabozos de cualquier comisaría. Entonces, hay comisarías que reciben estos casos, lo llaman casos de carácter, cuando hay abuso sexual. Y hay una comisaría de La Matanza que recibe solo esos casos para que el resto de la población que se encuentra detenida no les haga nada. Acá lo mandaron a una comisaría común, con presos comunes, y lo dejaron adentro. Y a ella la mandaron a un lugar que sí alojan mujeres, pero imagínense el contexto. Doctor, ¿qué comisaría es? La de él, la comisaría de San Alberto, y la de ella, la de Alton de la Ferrería. Y todo eso depende que de la departamental de La Matanza. Sí, exactamente. Pero, a ver, los alojan ahí, después lo tienen que sacar, lo tienen que mandar a las comisarías, donde yo les estoy diciendo. A ella sí la mandaron directamente porque es una sola que tiene resguardo femenino. Pero a él, una vez que está en calado, lo tienen que sacar, ¿no? Lo dejaron ahí y era el pucho en Valdez. Por decir, lo más leve, ¿no? Del calabozos, porque también fue agredido por la policía. Me cuenta ahí que en los traslados le pegaban. Qué maravilloso. Le preguntaban el tema que sí. Doctor, lo tengo que dejar. Vamos a seguir este tema pendiente y le agradezco mucho la participación, la participación de sus defendidos. Me parece que estas cosas, no sé, está bien contarlas, decirlas, aún con el riesgo que esto tiene. Así que muchas gracias, ¿eh? A usted. Miguel Ángel Ricanelli, abogado de los padres de La Bebita. A ver, de nuevo, contamos una historia que es tristísima. Tristísima y la verdad que a uno te genera un enojo, una bronca lo que pasa. dos laburantes, porque se nota, dos personas de laburo, de abajo, tienen una beba, la beba muere, desesperados van al hospital, los detienen sin saber que la beba había muerto. Digamos, la beba se ve que está muy mal, la llenan al hospital, los detienen y por un mal informe de dos médicas de un hospital de La Matanza, los detienen por abuso sexual de asesinato. Perdón que intervenga, hasta ahí, si el informe de las médicas lo que hace la fiscalía está bien que los detengan, porque vos tenés un informe médico en que te está diciendo che, acá yo veo signo de abuso sexual sobre una beba, deténganlo, lo que está mal es que los hayan mandado con la población los cagan a trompadas, los amenazan, los presionan para que haga una declaración, los meten con la población carcelaria, les niegan agua, los cagan a trompadas, en un contexto, imaginate esta gente, es decir, se le acaba de morir la bebé, con eso ya es una cosa que es atroz, pero encima los cagan a trompadas y se encuentran en una comisaría acusados de abuso sexual y asesinato, la jefatura de la policía de la provincia de Buenos Aires, la sector de prensa, distribuye la noticia la noticia se publica en todos lados y se publica como que ellos eran abusadores y asesinos. Habría que ver el primer parte, yo no lo vi, pero habría que ver el primer parte para ver cómo está redactado para ver cómo sigue la historia. Sale a hablar la directora del hospital diciendo la misma versión y después va a los peritos tradicionales a las juntas médicas y dice no, este pibe tuvo una apoxia, una apoxia es cuando te quedás sin oxígeno y en el esfuerzo por respirar le sale sangre de la aris y se le dilatan el finteranal pues que es el esfuerzo de un bebé tratando de agarrar hasta la última gota de aire. Entonces todo esto pasa mientras lo cagan a trompadas, los insultan, a ver, hablarme de violaciones a los derechos humanos, una cosa realmente espantosa, a ver, que empezando por las médicas, siguiendo por la directora del hospital, siguiendo por los policías, siguiendo con la jefatura de prensa, la prensa de la jefatura de la provincia de Buenos Aires, espantoso todo. 8.14 minutos de la mañana.